Pueblo de Dios Pueblo de Dios Por todos aquellos que sufren Queridos hermanos El Señor que nos pide Que amemos a Él Con todo nuestro corazón Y que amemos al prójimo Nos invita ahora A abrir nuestro corazón Al arrepentimiento Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestro hablar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Señor Dios Que iluminas a los extraviados Con la luz de tu verdad Para que puedan volver al buen camino Danos a quien hacemos profesión de cristianos La gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre Y comprometernos con todas sus exigencias Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo El Señor tu Dios El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas En el fruto de tus entrañas En las crías de tu ganado Y en los productos de tu suelo Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad Como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres Todo esto te sucederá Porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios Y observado sus mandamientos y sus leyes Que están escritas en este libro de la ley Después de haberte convertido al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Este mandamiento que hoy te prescribo No es superior a tus fuerzas Ni está fuera de tu alcance No está en el cielo para que digas Quién subirá por nosotros al cielo Y lo traerá hasta aquí De manera que podamos escucharlo Y ponerlo en práctica Ni tampoco está más allá del mar Para que digas Quién cruzará por nosotros a la hora de otra orilla Y lo traerá hasta aquí De manera que podamos escucharlo Y ponerlo en práctica No, la palabra está muy cerca de ti En tu boca y en tu corazón Para que la practiques Palabra de Dios Te alabamos Señor Busquen al Señor y vivirán Busquen al Señor y vivirán Mi oración sube hasta ti Señor En el momento favorable Respóndeme Dios mío Por tu gran amor Sálvame por tu fidelidad Busquen al Señor y vivirán Respóndeme Señor Por tu bondad y tu amor Por tu gran compasión Vuelvete a mí Yo soy un pobre desdichado Dios mío Que tu ayuda me proteja Así alabaré con cantos En nombre de Dios Y proclamaré su grandeza Dando gracias Busquen al Señor y vivirán Porque el Señor salvará Porque el Señor salvará a Sion Y volverá a edificar las ciudades de Judá El linaje de sus servidores La tendrá como herencia Y los que aman su nombre Morarán en ella Busquen al Señor y vivirán Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Porque Él fueron creadas todas las cosas Tanto en el cielo como en la tierra Los seres visibles y los invisibles Tronos, dominaciones, principados y potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Él existe antes que todas las cosas Y todo subsiste en Él Él es también la cabeza del cuerpo Es decir, de la iglesia Él es el principio El primero que resucitó de entre los muertos A fin de que Él tuviera la primacía en todo Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo Restableciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu Y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente Le dijo Jesús Obra así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones Que lo despojaron de todo Lo hirieron y se fueron Dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote Lo vio y siguió de largo También pasó por allí un levita Lo vio y siguió su camino Pero un samaritano que viajaba por allí Al pasar junto a él Lo vio, si como vio Entonces se acercó y vendó sus heridas Cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura Lo condujo a un albergue Y se encargó de cuidarlo Al día siguiente sacó dos denarios Y se lo dio al dueño del albergue Diciéndole Cuídalo Y lo que gaste de más Te lo pagaré al volver ¿Cuál de los tres te parece Que se portó como un prójimo del hombre Asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él Le respondió el doctor Y Jesús le dijo Ve y procede tú De la misma manera Palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Pidamos a la Santísima Trinidad Ya hace tiempo que no hablamos Que no sabemos noticias Hasta mismo rechazamos Tomemos esta semana Esta semana Rechazamos Esta respuesta En su libro ¿De qué manera? El amor es algo horizontal No Es vertical Amo a Dios Y este amor Que se desborda Que viene de Dios Hacia nosotros Amo al prójimo Pero si yo pienso Pero si yo pienso Primero en amar A los demás Entonces ese amor No sube a Dios Y tampoco nos recibe Esta experiencia del amor Pensemos Entonces le vuelvo a repetir Lo del comienzo De la humilía La tarea de casa Cumplamos este deber Pensemos en alguien Que se ha alejado de nosotros Recemos por él O por ella ¿Por qué? Como un propósito De amor a Dios Porque quiero ser Prójimo del otro Desde la oración Desde la caridad Y desde el amor Que así sea Amén Amén Queridos hermanos Somos invitados A profesar nuestra fe En Dios Que es Padre Que es Dios Que es amor Cree en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Cree en Jesús Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeceo bajo el poder De Ponzo y Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Advenía a juzgar A vivos y muertos Cree en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Que nos acompañan Desde sus casas De sus hogares En el corazón de Dios Pongamos nuestras intenciones Pidamos por aquellos que sufren Por aquellos que no han conocido El amor de Dios Por nuestra iglesia Por nuestros pastores Todas esas intenciones Depositemos en el altar del Señor Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Tu cuerpo y sangre Señor Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Oremos hermanos para que llevando al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro Mira con bondad los dones de tu santa iglesia en oración Y concede al recibirlos Se acreciente la santidad de los creyentes Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecir y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra En la comunión del pan único y partido Celebre memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unido a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el imino de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregada a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Con Luis Eduardo Obispo Auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitlos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Elevemos al corazón de Dios Nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofrendas Perdona nuestras ofrendas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos Libranos de todos los males Señor y concedan la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conced la paz Y la unidad Tú que vives Reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Dice el Señor El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy guino De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Volver a mí Yo soy tu Dios Para los hermanos Que nos acompañan Desde sus casas Ante el Señor Presente en la Eucaristía Recemos Haciendo la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubieses recebido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que jamás Me separe De ti Amén Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Convierte a mí Tu corazón Y hallarás La salvación Yo borraré Tu inquietud Y a mí tu voz La de alabar Todas tus llanas Curaré Y rocío Yo seré Que apague Tu maldad Todas tus llanas Curaré Y rocío Yo seré Que apague Tu maldad Oremos Alimentados Con esta Eucaristía Te pedimos Padre Que por la celebración Frecuente De este santo misterio Creje en nosotros El fruto De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Como he dicho Cumplamos este deber De amar A nuestros hermanos Rezando Por aquellos Que Estamos un poco Alejados Y bueno Bueno Mañana también Los invita a todos A ir a peregrinar A la Gruta de Lourdes El día 11 Entonces somos invitados A rezar Ante el trono De la Virgen Que nos ayude A amar A Dios Y al prójimo El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Por la intercesión De la Santísima Virgen María Descienda sobre ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Con Jesús Y con María Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Que tengamos Una bendecida semana Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Amén